Oye, tú me matas, matas No sé qué es lo que me haces, pero tú me matas, matas, matas No se me un besito que me encanta, no te me vayas tan lejos porque me hace falta Que no puedo no, no, no Quiero tu amor, solo quiero tu amor Amor a primera vista fue lo que sentí, tú me subes hasta el cielo Y cuando bailamos así me cautivas como pa' ti al chavo Tú me tienes loca, baby del albomba Bailemos este afro, es que tú eres un bambam Tú me tienes loca, baby del albomba Bailemos este afro, es que tú eres un bambam Oye, tú me matas, matas No sé qué es lo que me haces, pero tú me matas, matas, matas Dame un besito que me encanta, encanta No te me vayas tan lejos porque me hace falta, falta Yo no puedo, no, 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 oh, 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 oh Baby, solo quiero tu amor, lo, 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 oh, 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 oh Baby, solo quiero tu amor, lo, 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 oh, 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 oh oh Oye, tú me matas, matas ¡Gracias!